Yo tengo 43 años de edad y soy de Costa Rica, aunque ya tengo 12 años de expatriado. Ya tengo 20 años en la compañía y me ha tocado viajar o vivir en Guatemala, México, Brasil, ahora Ecuador y algunos periodos de apoyo en Medio Oriente y en Marruecos. De las cosas que me marcan, yo empezaría por la parte personal. La verdad es que tengo unos padres maravillosos y fui criado en una zona, ellos son profesores de primaria, ellos son una zona en Costa Rica rural. Y cosas que me marcan es cómo personas con una misión de vida muy fuerte pueden cambiar a su alrededor a pesar de tener un medio desafiante. Yo empecé el 19 de agosto de 2002. Hice tres entrevistas de trabajo y decidí quedarme en BIM. Ha sido mi única experiencia laboral, formal, exactamente después de la universidad. Y en la entrevista hubo algo que me marcó y también quería conversar aquí, que es una empresa diseñada o fundamentada en valores, teniendo a la persona como el centro. Hay una filosofía que es construir una empresa sustentable, altamente productiva, pero plenamente humana. El respeto a la regla de oro. Y esto es tratar a los demás con confianza, justicia, respeto y afecto, precisamente. Eso englobaría muchos de los valores y de las virtudes que tiene la empresa. Entonces, eso significa que a pesar de que estamos en un negocio, que tenemos que tener resultados y que se han logrado porque es la planificadora más grande del mundo en este momento, no debemos olvidar que las personas son las que construyen esto y las personas son las que crean y sueñan y hacen que una compañía pueda ser grande o no. El grupo BIMBO entiende que sí, hay que ser rentable, hay que tener a la persona y como te decía antes, hay que ser sustentable, o sea, hay que permanecer en el tiempo. Para permanecer en el tiempo, pues hay que desarrollar junto con la sociedad y junto con el medio ambiente. Entonces, BIMBO, desde hace varios años, empezó a hacer varios compromisos y de los más relevantes, en el 2015 firmó el Acuerdo de París para tener una reducción en sus emisiones y justo el año pasado firmó un convenio que para hacer en el 2050 una empresa carbono neutral. Como un ejemplo de eso, hoy el 80% de la energía eléctrica que consumimos en todos los países, en los 32 países, el 80% es de fuentes renovables. Yo diría que hay que dejarle la perfección a Dios, pero busca la excelencia en todo lo que hagas todos los días. Nos obsesionamos con la perfección y eso no se logra, porque es un concepto, pero la excelencia sí se logra, que es dar lo mejor que uno tenga con las condiciones que uno tiene para lo mejor.